Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Sorakasu, porque me lo habéis pedido bastantes. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis, os dejo más tiros en la descripción. Y pues estoy jugando con colegas aquí. Estamos todos en el curso, ¿no? Todos toditos. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Pero bueno, Julián no habla y... Dark tampoco. Eh, y si lo del chat de voz, que a lo mejor meten en el LOL, imagínate. Está en una parte y de repente escucha así, ¡hijo de puta! ¿Lo van a meter al final? No sé, dicen que van a hacer algo experimental o algo así. Pero lo iban a meter en el LOL, yo creo. En plata meten esto y... Ya, es que es eso, en plata estás tú y vamos. Se lia parda. Pero pardísimo, ¿eh? Yo me imagino, en una partida, un Blitzcrank Support, no para enganchar a la DC enemigo y está la DC. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! Todo aprovecha, eh, Lucian, que voy a jugar agresivo. Cuando tenga la E. ¡Coño! ¡Qué pedrolo, loco! Yo a ver si saco ya la Q. Tiene que hacerme subir la Q de primeras. ¡Hostia, qué maja es la Syndra! Me tiro a la Daga y me da la vuelta atrás. ¿Atrás? Acabas un nivel. Bien, buena. Buena. Dark se metió en... Toma. Toma. Toma, está a la boca. Hay algo que quiero aprender a hacer con Lucian, que es mientras estás moviendo con la E. Estás pegando los básicos. ¿Tienes guard, tío? ¡Hostia, si antes lo digo, me cago en la puta! ¡Tío, si antes lo digo, me cago en la puta de oro, tío! Tienes guard y hace lesión y sale de hierbas, tío. Anda, que también... Yo que no he tenido guard, tío. Quédale, oye, tenés un juego guardado, tío. Fuck. Plum. Creo que él está así, un por aquí aún. No lo sé. Ya, no creo. Me ha estirado siete. Dicen. Y sin ítem de support, el cabrón. Ah, no, va con una espada. No hay problema. Le sobra, chaval. No hay problema. Buena. No. Está bien. Buena. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya volvemos aquí. Hostia, Diana y yo a nivel 6 petaremos la grieta, ¿no? Eh, mi fortune lleva solo 13 de farmeo. Tú llevas 21, ok, ok. Va muy bien. Tengo el silencio, ¿vale? Eh, qué cojón... Está trolleando algo ya. Si tienes guard y lo puedes poner ahí... Uy, mira, Diana. ¿Qué haces tú ahí? El sillón estaba por arriba, así que más o menos que haya dado la vuelta... Dale, dale, le stuneo. Ahí está. No, tío. Qué mierda, loco. No, maximizamos la W doble. Dale a full, dale a full. Tengo cuidado. Sí, sí, tranqui, tranqui. Pobre Heimer. ¿Puedes poner guard, tío? No va mal la cosa, no va mal. ¿Cómo vais ahí abajo? Bien. Eso sí, hay que tener cuidado. Máximo conducción sea nivel 6. Puedo ver esas bananas. Atento, tío. ¡Uy, esa bananita! Toma baiteada, eh. Me piró. Puse esto rápido. Coño, me he quedado corto. Mierda, te quería ayudar a pusear, tío. Sorry. Nada, vete, vete, vete. Bueno, vete, besión, tío. Ya estoy muerto. Me he quedado, ¿vale? No, no, me he quedado. No me puedes jurar. ¿Ves? Para joderle la culo, digo, más que nada. Y ahora me mata bien. Me cago en la puta. Pero, ¿haberte ido para recto? ¿Por qué coño te has dado la vuelta, loco? Bueno. Ah, Dios mío. Me he quedado para salvarte. Y que a la mutación no F. Por cierto. He usado F para matarme. Vale. Nada, yo es que por mi support mato. Vale, ya tengo la piedra. No, 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 no. No, 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 no. Coño. Vale, la síndrome no está. Estoy bajando. Estoy bajando, ¿eh? Va, va, voy a intentar. ¿Dónde está? Ahí arriba. Ahí guarda aquí, ¿eh, Kata? Ah, vale. Sion en mid, ¿eh? Me está bajando. Me voy a meter por los setos, ¿vale? Y es nivel 5 Cuidado, mira, sigan otra vez Joder, qué plasta, coño Irnos para atrás y cuando la Miss Fortune se echa para adelante Me echo yo Demasiado rápido eso, Arroyo, tío Qué mierda Ahí se la hacía más Se la hacía más, amigo Espera, espera, espera A ver si se acercan más Ese Minion Dat Minion, coño Dark, eres nivel 6, puedes defenderme en mi Hijo de... Qué puto, ahí me la echas, a ver Aunque no sé qué coño hacen No sé por qué se han tirado Uf, casi hago Flash y Q Porque creí que no lo matábamos Me cago en Minion ahí Muchas gracias por el follow, Jorge Uy, se le iba a... Tengo la ulti, eh Ya, yo no tengo más Hostia, Dark, las has matado Ah, no Me has intentado darle esta full Coño, susto Por si acaso No me fío, tío Cabrón, quita, eh El jodido Nah, vámonos Vámonos a base Vámonos, vámonos Esto es perder tiempo, tío El Heimer está... No, 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 no Atento No, hijo de... Me he metido en la Q, tío Fuck Qué fail, tío ¿Ha hecho real? Vale No, 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 real No sé Cristian, tío, te he leído ¿Cuándo, Galio? Que sí Que tú tranquilo Que voy trayendo a todos, tío No te rayes, loco Lo has puesto ya 35.000 veces Un saludo a Bernardo Un saludo a William Eh, Dark, tengo 802 de oro Mejor me resuelvo para... ¡Vamos, Lucian! ¡Uh! Uf, menos mal que estaba ahí Diana ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! Joder Que laquencillo, eh Skill, skill Sí, skill, skill Estoy yendo, estoy yendo Déjame la assist ¡Bien! Toma assist Eh... Joder Toma W, doble Vamos Eh... Sin run no está, eh Cuidado Va, por si acaso Te voy curando Quédate, el guarde Tú, el gordo Sin run, el gordo Y luego ya, vete Vale Eh... Atento, eh Vale, bien Esto es mío Ya dura poco Estoy yendo Uy, ya me ha saltado Uy... Cuidado, está el Sion, eh Ya, cómo no Va a tirar ulti Sion Qué plasta el tío, coño No, no, tranquilo Escucho Escucho O la mierda Es la que hace En serio Me ha visto Que plasta el puto Sion Tío, cómprate amigo Coño Es que estoy seguro Que va a ir pa' bot Y no quiero que os mate Pero es que tengo que ir Al fondo en mi línea No, no, no Vete tú Pira tú Estoy yendo, estoy yendo Estoy... No, no, déjame Vete, vete, vete Si es que es eso Un saludo Lucho Muchas gracias por ver Mi streaming desde Twitch Has perdido el gordo, ¿verdad? Sí Yo también lo he visto Tío, ¿por qué vas? Prepara tu culo Joder, le he intentado cortar Vale, bien Tengo la ulti, eh Tú dale Dale, te voy curando Venga, tú Coño Fuck No vi el TP No vi el TP Vi un TP y tal Pero no sé por qué Pensé que era el nuestro No sé por qué Creo que lo vi azulito Sí, el alto Ay, qué Bueno Has tenido que gastar flash Cuidado La pasiva Buena Buena Ahí está Vámonos Buena, loco Gago Digo, ay, Gago Dark me ha enseñado bien Gago no Hostia, vamos igual Vamos con la misma puntuación Uh, eso es el destino Mi misión Pokémon David David, un saludo Loco Esta partida espero que vaya mejor No, creo que ahora me quedaré en medio para tirar torre No quiero que la primera torre sea la mía Me meto en hierbas, ¿vale? Y vamos a full ¿Tienes la E? Eh, sí Si te esperas tengo ulti En unos 7 segundos 5 Vale, espérate Vamos a hablar Si ahora uno ha resultado ulti ¿Dónde la partida? Sí Toda esa bot Vale, ha gastado general Perfecto Worth No, hostia Cuidado Voy a guardar Otra vez Joder Joder, coño Puta madre Tengo flash Nada, no sé ni para qué hago flash Nada, tío Paso de pushar, tío Joder, macho Ay, estaba tanqueando Sigo, no me he dado cuenta Joder Qué asco de partida Sí, la verdad que sí Un poco coñazo este, ¿sí o no? Se compra amigos, coño Nada, pues nada No vamos a pushar Es que son tan malos estos de bot, tío Que nos da por pushar, tío Yo voy a intentar petar a esta cuando pueda Un saludo, Albert Yo, yo Encima como gankeo con la ulti Gankeado y de línea Tengo ulti, eh, chicos Ok, darkampe bot Ok, me cubro a la línea y voy yo a bot Una de dos No, que a ver Si en bot estamos bien Vamos, vamos A full, eh En serio Uf, me da mal Ya te iba a reventar Vale, bien Esta es war Ahora vendrá otra decisión Creo que va a venir, eh Taz tú, ¿qué no? Mira, acabo de poner un war ahí Vale, es que yo creo que el Sion Vale, está en top Está en top Tengo ulti, aimer, eh Tengo ulti Va, he querido baitearla De chaltar justo al final Pero nada, ni con esas Chaltar, tío Me voy a ir Vale, me voy a poner un회 Vale, vale a ver No, 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 no No, no, no Estoy yendo, tío What the fuck Buen... Buen ahí ¿Qué me estás contando? Qué susto me ha dado el hijo de puta Guau, no me esperaba, eh No, que estaba aquí en hierbas esperando Si ya sabes que si está en hierbas, su Q no se ve Ah, vale Joder, a la sindra Esta no la pudo matar, está todo bajo torre Va, te he intentado Bueno, al menos Ay, que mierda Bueno, está bien Fue funi, fue funi Me voy a pillar esto antes Me voy a pillar lo de redención Joder, redención, ascensión Redención luego Salud, Adrián Si me tiro zonias en un... O sea, en el área este de curación Me cura si estoy en mitad del zonias Yo creo que sí Uff, ahí me va muy mal en top, eh Vete a gankearle en top si puedes Hombre, aunque ya pusea o nada No ganke a stop A mí si me cubren la línea Puedo ir a cualquier sitio Dale, tengo ulti, eh Joder, coño, tío Otra vez el puto zon Cúprate amigos, coño No te quiere ni en tu casa Estoy muerto Tío, qué pido Tío, es que me cago en la puta, tío A ver, si me lo esperaba Pero zon otra vez, tío Es que he pisado, tío Oh, salió... Bueno, se iba a decir Worth Va, está bien Ay, qué puto taliza ahí, eh Que andas de quita Eh, cata Sion Cata, Sion Va a usar la flor, eh Va a usar la flor O no Sin flor Vale Pues sin florecita Sin fruta O qué coño es a eso Es que yo qué sé No sé Se dedica solo a venir Sí A mí me da rabia Porque la cinta No la puedo dar A ver si, joder Me pica la oreja A ver si mi fortune base Es su novia Un saludo a ti Un saludo a S4 O F4N Hostia, hostia ¿Dónde va el otro? Hola, ¿dónde está el otro? Vamos a romper esto Rápido, rápido, rápido Dale, papi Dale, papi Tengo ascensión, ¿vale? Joder, sí Sí, ascensión Me estoy liando Sí, ascensión Silencio Silencio Plim Por si acaso Si ves que tiro W Más que nada Es para dejar la da Y a ver si se haga Ya, pues ya Lo sé, lo sé Parampam Parampam Parampampam Uy, te robé un gnome O sea, tengo ascensión, ¿eh? Pues no me fío Están aquí Están aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también le he visto, sí Vale, corta la Q, ¿vale? Te voy curando, tranqui Coge en tu nene Tengo ulti No Toma, cabezón Torre, ¿eh? A 8 Vamos, métete ahí a full Bien Buena No me jodas, ¿en serio? No me jodas ¿En serio? ¿En serio? Qué perra Ya, que tiene curar Uy, se me ha ido ahí Sí Vamos a top Podemos ir a por la Riven, ¿eh? Vamos Vamos Llegamos al regalito, triste 5 vs 1 Viene por aquí Tío, que depre, coño Deja de poner eso Joder Eh, ahí está Esa lego La otra depre, coño La ganda, la ganda Oh Espérate, porque creo que le he dado yo Jajaja Ay, Dios Eh, ¿Varón? ¿Está Miss en Body Leasing también, ¿Varón? Yo creo que sí Yo me quedo aquí cubriendo, también el Varón me quita mucha vida Ok Si pones Heimerdinger las torres Pero soy Solaka, písalo Sí, Heimer, corre, corre, ven Run Run Te voy curando, Diana Confía en tu, en tu pape Toma Pero ahí no las pongas, Heimerdinger Ola es ahí Detrás Vale, detrás, detrás tampoco que salen los pinchos Joder, macho Puto Vale, no vienen, eh Hola Vale, podemos gilipollas, vamos El taquil del balón Es que no tenía manada, tío Si no te habría tirado la esta, bro No podemos, tío Joder que no No podemos, ¿no? Bueno Diana dio su vida por nosotros Joder, no, no, no Voy a bot No, no, no Yo también No, mierda Tengo ascensión, eh Lucian corre como Naruto No puedo competir contra eso Pero no me quedes Chicos, Red Un saludo a Terry Un saludo a Stone A Camilo también Está alrededor Dios, pero por qué soy tan lento Voy a bot Por el balón Vamos a aprovecharlo Hostia, Riven, estoy yendo Coño, voy, voy, voy Coño Riven Tío, dime Gago, Gago Riven, tal No, Riven Joder Así me voy a enterar, así mañana Ulti, por si acaso No me fío, tío W, ven, ven, ven W Cúrame Que sí, coño Tranqui No, no puede No llega, ¿no? No, ven, ven No Ahí es que Lisin Tenía la cual de Lisin, tío Y era una de No puedo Arriesgarme Ahora me golgorro Y sufrirán ante mí Puta Coño Hostia, que se me ha ido Joder, se me olvidó mi vida, tú No, lo he echado puesta, chicos Había que no iba a morir Un saludo Jugosias Ah, el guard es mío, nene Coño Que va a meterle el silencio Le he jodido, eh Le he puesto el silencio Ahí está Vámonos Y encima le stuneo Uh Eh, muévete, orgullo Por eso Nah, iros Bueno, inténtalo Primer cabrón Ahí está Pues no te metas en su Q, cabezón Ala Buena, buena, chicos Buena Vámonos Ay, mira la campanita Yo quiero esa baña, eh Yo quiero esa mierda, eh A lo mejor me la pilla Pues solo puedes comprando cofres de estos, eh Ya, pereza Vale, ya tengo redención Ascensión y redención, eh Flipa Tengo gratos Saludos, Juan Y si, dope ya se hizo Hostia, hostia Estoy Tengo ulti, ¿vale? Tengo ulti Tengo esta vaina Acércate Ahí está, ahí está Ulti Te la haces Vale, pues No, no, no me la hago ¿Por qué? ¿Por qué? Ni puta idea Pero ha llegado un momento En el que has dejado de atacar, ¿no? Sorbe maleficio No, no Es que he intentado lanzar la E a la daga Pero no he podido asaltar Y por encima tenía zonias Pues que mierda Yo ahí Echando mis cositas for you De nada, eh, tío De nada Joder, consola Joder, entre las torcas de Imer Y la banana Y la banana de esta Tardamos, vamos, tres años Para el bichito este río La hostia Es como Sion Es un pequeño Sion Tengo La mierda esta La velocidad, eh Vamos a por No, no, pero Diana, mira a Miss, tío Esta vida gratis, loco Estaba de gratis Vamos Mira como mueven las nalgas Mira Aquí la Miss, foto Mírala, mírala, mírala Esto es en español, eh, Gago Le podemos hacer aquí el baiteo Para que se Se metan en tu canal Ahí está, ahí está GagoPyoutube Suscríbete Si estuviera Luna Cantarían Mira lo que ha dicho Sion ¿Quién está roto de aquí? Ven, Lucian, que te curo Ven conmigo, neglo Uy, saco Buena Y voló Voy, 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 voy Toma, velocidad Pero muévete, cabrón Joder, el niño Dark Estoy yendo, eh Te curo, Dark Ya está Muchísimo Baiteada Vámonos Coño, 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 coño Coño, coño Coño Tú, que me revienta Joder Tío Gracias Joder Qué hostias, ¿no? Hostias como pane, macho Ahí está Gigi, chicos Gigi Pasarle mi canal Voy a gastar el flash por ti Oh, qué bonito Qué bonito Le voy a dar ahora un buen equipo Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado A ti Dejadme la que Dejadme en los comentarios Que os apetece el gameplay Y hasta el siguiente Chao